Estoy empezando aquí mi gira por la vega XP, como el año pasado, me encuentro con mi queridísimo amigo Eli. Hola, ¿cómo estás bien? Bienvenidos a mi nuevo. Pues aquí chido, empezando, batallando el Ewey, pero emitiendo un samadano nuevo. Claro, vamos a hablar de todo el Ewega XP. ¿Qué tal? ¿Cómo vas aquí? ¿Cómo va la agenda? Pues ahí vamos, mira, acabamos de estrenar un nuevo local, nos conectamos en un local más grande, a dar un servicio y ya tener una construcción ya más profesional, tenemos una construcción muy pequeña, ahora sí ya tenemos espacio, ya estamos en muchos más días, y bueno, esto es todo lo que nos vengas a visitar. ¿Qué día te voy a visitar? Abro todos los días, de lunes a domingo. ¿Qué horario? Los horarios es de 3, 3 y media a 8, 9, 10 de la noche hasta que vaya el último día. Y los domingos ya abrimos a las 11 y media hasta las 5, pero curiosamente ahora los domingos es el día que matan, entonces vamos cerrando para las 9, 10 de la noche. No da chance de que descansemos y vete a trabajar, porque nos vamos a ganar. Los pedos, hay que consentir a la comunidad, wey. ¿Qué es lo que están jugando ya? Porque ahorita nos han metido en este pedo de los bargains y las comunidades de la chingada. Además de juegos de mesa, ¿qué están jugando ayer con cola? Ayer metuelo están jugando más que nada a la estrella, que es un trabajo que acabamos de introducir o de convencimiento, y la verdad todo está muy bueno. Y aparte no tienes que invertirle mucho, las circunciones son 8 mansiones, más el base, y si tienes dados X, no te vas a invertir mucho. Es lo que están jugando a la estrella, también lo que están jugando a Star Wars Play. Ahí tenemos ya una mesa especializada para, eh, vamos a dar una visita. Está bien chico, Anelillo, me encanta este chico, está precioso. Y pues obviamente gana mucho si tienes una mesa ya vestidita, con desotografía y todo. Este, lo de la Liga de Vicente es contigo, me platicaba uno de los amigos ahí, ¿cómo está este rollo? Bueno, la Liga se acaba de iniciar esta semana, y la idea es que se vayan reuniendo para jugar. Ya sea que se pongan, me acuerdo que fue en alguna tienda, en algún lugar, creo que hoy van a haber algunos encuentros. Según me platicaron si hay un torneo aquí, pues no sé si es hoy o mañana, pero bueno. Es mañana. Pero, ¿y dónde más están jugando? Están jugando también en La Brasmorra y Guantola. Hasta ahorita ya hay unos chicos de Querétaro. Pero, obviamente, pues, jugando allá. Hoy vienen los de Querétaro, donde tenemos la gente de la zona metropolitana. Ah, ¿en Chimón? Sí, sí, sí. Y bueno, pues, también tenemos algunos torneos. Ahorita estamos en un torneo, nada más para los de la tienda. Pero ya los vamos a abrir, porque vamos a cumplirlos, ¿verdad? Para que no vayan a este... Que no le lleguen los de afuera a ponerlos en la madre, ¿verdad? Sí. Estamos de cuidar un poquito la cuestión de que la gente de afuera no venga a gandallar, los premios. Vamos a dar los primeros premios a la gente de la tienda. Ya no les quedamos un torneo. Lo hacemos con nuestros amigos. Ya, ya. Les vas dando chance de que agarre el ritmo de que vayan a estar jugando, ¿sí? Y que le llevan el tiempo en el trance y en el torneo. Eso me dices. Sí, es que el torneo impone cuando vas entrando, si no te has entrado en la experiencia, pues ya va a estar ahí. Entonces, está muy chido, ¿tú qué haces? Yo, desde que te conocí, sé que tú eres mucho de cantidad. ¿Qué hay para tu comunidad? ¿Qué hay? Bueno, con teléfonos, como les decía, de mesa, trabajos de mesa, de la mesa, para todo, de miniatura, pero también puedes encontrar lo que es comida. Y lo más importante, mucha gente te llega a preguntar, oye, ¿nobras por venir a jugar? ¿nobras por entrar a jugar? No. Si tengo los juegos abiertos, los prestamos. Si yo tengo el juego de mi propiedad, si quieres jugar ese que no va a salir simple, y yo lo traigo en el cariño, compro el barco, así. Yo lo llevo en el cariño, y lo diseño, para cuidar, todo el puesto, yo lo que lo recomiendo, que no lo llevo en el cariño, y los plantes, no lo compren, si yo lo tengo adentro, vengo a jugar, y decide si te lo compro. A veces, compramos algo, porque todo el hecho de, hay tres buenas estructuras, pero a veces, no te llevas. Todo lo primero, que se puede echar con las tiendas, porque tú, y cualquier tienda. Qué chingón es lo que están diciendo, porque injustamente, acababa de escuchar, el podcast, el podcast, Ese tiene lo mismo. Dicen, no te compres todos los juegos, no vengas aquí a la mega, y quieras salir, con un chatarracito, o no se lo sabe. Y se me hace muy significativo, lo que estoy haciendo de una tienda. Claro. Y le digas a la gente, primero prueba, lo primero pete, ya luego si es cierto, y lo tengo, ¿no? Pero no te llevas las cosas, sin saber de qué te estás haciendo. Ahora bueno, aquí en la mega, nos podemos encontrar varias tiendas, y varias tiendas, somos amigos, somos amigos, y si no lo tenemos, cuando tratamos de poner ese contacto, oye mira, no quieres la tienda, o, te lo conseguimos, de otra tienda. Pero lo que pasa es que, hay un problema muy grande, si todos alcanzamos, y nos ayudamos, chicas, con mucha más que hoy, ya es un beso, pues ya no, vamos a conocer la tienda, tiene que ser de la tienda. Es que, la comunidad, creo yo es todo, ya llevo un buen rato en esto, y la verdad, si no hay una comunidad, detrás, de una tienda, o de un juego, es decir, carajo, cuánta gente, simplemente hay aquí. Si todo se transforma, parte de una comunidad, para todos algo. Claro, y más que pueda estar, yo no me peleo, que la gente, no crea esa tienda, creo que es importante, el solo hecho, que quien vaya con ese juego, lo muestre, y va a crear, en esa comunidad, en tu salito, el poder, jugar un juego, o ese mismo juego. Y como quieras, hay velocidad, a conseguir este juego, si tú al momento, lo quieres, y lo vas a llevar, lo vas a llevar, porque alguien lo llevó, y ya te los han pedido. Sí, exacto, y es que es lo mismo, o sea, tu labor, tu tienda, es ganarte la prioridad. Amazon, sí, wey, o sea, la neta, dices, no hay manera de competirme, pero a las tiendas, no hay manera de competirme, en darle un servicio a la gente, o sea, porque da mucho gusto, que ese es lo que está dando. He escuchado el rumor, de que aparte, tienes ciertos productos especiales, para la gente, que van a consumir, hay servicio de cafetería, y lavado. Ahí tenemos, algunos paquetes, alguna comida, y bueno, tenemos, yo creo que lo más sonado, sería la hamburguesa, que tenemos ahí, bueno, decía, salió, se llama, chinga tomada guantola. Vayan y digan, chinga tomada guantola. Claro, te la voy a cobrar. Les va a cobrar la ventana. Y ya la hamburguesa es gratis. Entonces, pues cuando buscas el verbo, puedes ir a, echarte una chinga tomada guantola, o cualquier otra cosa, tenemos alitas, tenemos un uso obligatorio que consumas, pero cuando empiezas a ver que se sirve la comida, empieza la comida allí. Quiero, hay unas que se llaman, son unos tacos, que se llaman chingaderas. Entonces, también pueden pedir unas chingaderas, y bueno, están listas para servirse, y con toda confianza, muy bien. El chingón, Eric, será un gusto de una de estas, medio bien escapadas, porque ¿quién está atendiendo a la madre, o le perdimos un rato? Tienes tu visa, tu pasaporte. Eso sí, tengo que tenerlo de piezo, que te vaya muy bien en el evento. Gracias. Gracias.